Hola chicos, yo soy Baru y esto es Entre Libros y Música Como han visto por el título del video, hoy tenemos recomendaciones de libros y de música para este periodo de cuarentena y es que hashtag yo me quedo en casa, obviamente leyendo y escuchando música Con respecto a los libros, tengo 5 títulos super variados que espero que te gusten El primero es, obviamente, Mentalidad Asesina de Augusto Murillo Es un libro que ya lo vengo recomendando en mis historias de Instagram, les conté cuando lo comencé a leer y cuando lo terminé Es realmente bueno, necesito hablar con ustedes de este libro en particular Me encantaría tener una entrevista con el autor porque te atrapas de principio a fin Estás así con el corazón en la mano todo el tiempo, te mantiene activo, la lectura es muy ligera, es super corto Así que está bien para esta época y la verdad es que toca varios temas muy interesantes, realmente muy interesantes Entonces ya, ya quiero que lo lean para poder hablar con ustedes, siempre me piden que lea libros diferentes Entonces aquí está, Mentalidad Asesina Y les comento que en esta época de hashtag yo me quedo en casa El autor nos está dejando el link del libro para poder descargarlo y ya de una vez que te rimes a leerlo Así que en la cajita de descripción te voy a dejar el link para que tú también lo leas y así poder comentarlo Otro libro corto que puedes leer en estos días es Espíritu de Metal Sí, este libro me lo presó Brian Enríquez, bajista de Folesimetry y de verdad que gracias Ya está lleno de post-its el libro y es que está muy muy interesante También quiero hacerle reseña a este libro Y obviamente habla de toda nuestra cultura de metal en el Perú Así que ideal para ustedes chicos Otro libro para leer en estos días es El Aqueco y los Deseos Imposibles de Ser Comedina De la editorial Aletella La verdad es que lo empecé el día de hoy Y está muy interesante Son cuentos costumbristas, súper cortos y entretenidos Así que esto de verdad está fácil para leerlo en solo un día Un libro que calza específico para la época es Pandemia Z Supervivientes de Paul Darkmego Se recuerda que lo tuvimos el año pasado en una pequeña entrevista en la FIL Y la verdad es que yo creo que este libro es ideal para esta temporada de hashtag yo me quedo en casa Y sí, entonces de hecho ya quiero terminar el otro para comenzar con este Es corto también y creo que vamos a estar bien acorde a la época El quinto libro que les quiero recomendar hoy es El Diario de Emilia Y es que este es un libro, sí, romántico Pero es un libro que el año pasado ha tenido demasiada, demasiada publicidad en Instagram Tanto que querías comprarlo como sea De verdad todavía no lo tengo en físico, por eso es que no se los enseño Pero la autora justamente por esta temporada de cuarentena está sacando 5 capítulos completamente gratis Entonces nada, lo puedes descargar, el link te lo voy a dejar en la cajita de descripción Para que vayas y leas los 5 primeros capítulos de El Diario de Emilia Si es que te gusta lo romántico Y nada chicos, esta es una genial idea como para leer en casa Con respecto a mis 5 recomendaciones musicales Voy a comenzar con Soen Obviamente, sí, estoy muy loca Soen Ustedes ya vieron mi último video con la banda Shaken Donde estuvimos hablando sobre la banda Soen Y es que de verdad es muy buena, es muy buena Lamentablemente el concierto se postergó Pero yo creo que necesitas escuchar en este tiempo Que estamos por casa Necesitas escuchar Soen Mis 5 canciones favoritas de la banda son Las Divius Las Divius me encanta, esta canción es hermosa de verdad También me gusta Rival, Covenant Y otra que también me encanta es Lunacy Y obviamente Lotus Estas 5 canciones son del último disco que se llama Lotus Así que te recomiendo escuchar este álbum de principio fin Y comentarme tus 5 canciones favoritas Realmente me gustó todo el álbum, como lo dije Pero estas son mis 5 5 favoritas Mi segunda recomendación es Obviamente mi banda favorita Celar Darling Y es que ellos tienen una genial, genial idea Justamente en esta época de cuarentena Y es que ellos van a hacer un live Y es que está programado para el 5 de abril Te invito a participar Es completamente gratis Pero si quieres apoyar a la banda También puedes contribuir Porque yo creo que en esta época En la que muchas bandas Se han visto perjudicadas Sus giras, su trabajo Y en realidad todo el mundo Pero tienen esta iniciativa De hacer algo gratuito para nosotros De entretenerlo en esta época Tan golpeada por el mundo Así que nada Si tienes la posibilidad de apoyar O contribuir con Celar Darling Hazlo Igual te voy a dejar el link En la cajita de descripción Porque es totalmente gratuito Está programado para el 5 de abril Así que añade el recordatorio La tercera recomendación Es una banda que espero que no hayas escuchado antes Te recomiendo Valhalor Creo que se pronuncia así La verdad Esta es una banda australiana De epic folk Y de big metal La verdad Es que me gustó Muchísimo 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 Así que les recomiendo Algunas canciones Como Legacy Sully Creo que se pronuncia así Y también la canción Across the present ocean También así que se les voy a dejar En la cajita de descripción Los videos Para que los puedan ver Y conocer a esta banda Que creo que se llama Valhalor De verdad A mí me gustó mucho Así que espero que también Les guste a ustedes Y obviamente Otra recomendación Es Powerwolf Yo creo que no necesito Recomendarles Pero esta es la banda Que estoy escuchando También durante esta Época de estar en casa Me gusta mucho Powerwolf Díganme ustedes ¿Cuáles fueron sus favoritas Del concierto? Déjenme en los comentarios A ver si son las mismas Que las mías Así que Nada chicos Esa es otra De mis recomendaciones Y mi quinta recomendación Es la banda Insomium Esta es una banda De death metal Melódico De Finlandia Creo que Va a ser sorpresa De muchos Que yo escuche esta banda Me la recomendaron Hace poco Y la quería recomendar Con ustedes también Seguro que Algunos death metaleros Ya la conocen Y es que Su tour Por Estados Unidos Y Canadá Fue cancelado Junto a otra banda También finlandesa Y ellos salieron Recontra Perjudicados E incluso Para recaudar fondos Ellos hicieron Un polo De la gira cancelada Y la han estado vendiendo Creo que En las redes Se ha estado escuchando Muchísimo Muchísimo Sobre esta banda Así que Te invito A que la conozcas Yo sé que pronto Vamos a salir De esta situación Así que te invito A que aproveches el tiempo Y disfruten De un buen libro Y de buena música Esto ha sido todo Por el video de hoy Un besito Bye